David Lemieux enfrentó a Cristian Ríos, un peleador zurdo argentino, se suponía una pelea para lucirse, mire lo que pasó, vea el resumen y ya regresamos. Pues Lemieux para empezar, pasado de peso, 163.8 libras de David Lemieux, quiere enfrentar al Canelo Álvarez, está haciendo campaña, está haciéndole creer a la gente que tiene el nivel para pelear con los pesos importantes en esa división, ya fue noqueado por Kennedy Golovkin, golpea muy bien a las zonas blandas, todo va con pegada de parte de Lemieux, pero ¿qué pasó Juan? Lo conectaron, pero limpiamente en varias ocasiones se vio mal Lemieux. Sí, Cristian Ríos esperando a que entrara David Lemieux y le conectaba óperes de mano izquierda, prácticamente David Lemieux entrando como en su casa, con las manos abiertas, muy confiado y Cristian Ríos aprovechaba para tirarle combinaciones, golpes y ese óper de izquierda, como te comento, prácticamente certero a la mandíbula de David Lemieux. Ganó bien David Lemieux, se queda con la victoria, pero no de la manera que hubiera querido él, su representante, su gente, lejos de crear la percepción de que puede ser peligroso ante el Canelo, termina creando la percepción de que lo pueden noquear, sea el Canelo o sea Golovkin otra vez. Sí, sabemos que David Lemieux es un peleador competitivo, pero ahora dejó mucho que desear, cuando estás enfrentando a un peleador prácticamente desconocido, tienes que ir a hacer tu pelea. Bien contra las cuerdas y abajo Juan, ahí sí bien. Combinando muy bien, pero no puedes ir frente a un rival, casi casi con las manos abajo y ir casi de frente, ahí donde lo conectaron óperes de mano izquierda, entrando, paso paso para atrás y entrando con ese óper de mano izquierda y después los volados, tienes que ir tirando combinaciones de golpes, llaveando y después de estando ahí, empezar a cabecear y tirar combinaciones de golpes y después mover la cintura y regresar. No puedes ir frente a un rival, como te comento, como Cristian Ríos, que es un peleador argentino limitado y lo hizo ver mal a David Lemieux, imagínate, quiere enfrentar, le metió las manos con óperes y con ganchos, de repente el peleador argentino corría sobre el cuelátero porque también sentía la pegada de David Lemieux, pero también hay que observar que le falta mucho a David Lemieux, no puedes pelear así con esa confianza. Puntos positivos de Lemieux, Juan. Puntos positivos que es un peleador que va bien al ataque, que tira combinaciones de golpes, empieza arriba, abajo, se sube otra vez, gancho derecha y regresa otra vez abajo y siempre buscando las zonas blandas, que es punto a favor, pero el punto que tiene el punto negativo de David Lemieux, que después de tirar combinaciones, se queda ahí y es donde le conectan golpes, se quedan ahí, le conectan los óperes, le conectan ganchos. Es un peleador que aguanta muchos golpes, por eso tiene la confianza de estar en la zona corta, pero tiene que mover la cintura, se enfrenta al Canelo Álvarez, puede irse a noqueado con ese tipo de goceo. Sí, 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 no trae nada honestamente David Lemieux, pega muy fuerte, lo noqueó el veneno rubio. Lo noqueó, lo noqueó, pero saber que David Lemieux, un peleador que tiene mucha confianza, va al frente, no puedes hacer mucha confianza frente a un rival desconocido, estás adentro y tienes que estar llaveando, mover la cintura y tirar combinaciones de golpes y esperar la respuesta del rival. Sí, nada más era atacar y después a ganar por nocaut, esperaba él, ¿verdad? Pero no llegó. Resultó, respondió el peleador argentino. El ring, de golpe a golpe. Participe en la encuesta, aquí están las peleas para el resto del año, ¿con cuál se queda? Participe y regresamos con más.